El régimen sirio se desploma lenta pero inexorablemente. Rusia, uno de sus principales aliados en el exterior, ha urgido hoy a Bashar al-Assad que se siente a hablar con la oposición. A pesar de que para Moscú las conversaciones deben comenzar sin condiciones, como el veto a miembros del régimen en un futuro ejecutivo, Damasco ve como el apoyo de uno de sus principales valedores es cada vez más difuso. Animamos enérgicamente, como hemos hecho durante todos estos meses, al líder sirio a que declare de la forma más concreta posible su disposición para el diálogo con la oposición. El ministro de Exteriores egipcio, con quien se ha reunido Lavrov, duda que el líder sirio pueda tener sitio en un futuro gobierno. Deberíamos mirar a la situación desde el punto de vista de la gestión del periodo de cambio que debe llevar a la creación de un gobierno de transición y a la gestión del desarrollo de Siria sobre una base democrática en el futuro. A pesar de las presiones diplomáticas, el régimen sirio quiere morir matando. Durante la última noche se han registrado bombardeos en los alrededores de Damasco. Ayer los ataques de los rebeldes a varios puestos de control provocaron la retirada del ejército de algunos enclaves de la capital. El mismo día los sublevados anunciaron una ofensiva sobre Maharet al-Numán, en la provincia de Idlib.